una persona que debe estar contenta el espectáculo val de luís miguel hoy que ya le está bien a no gradí que una pantalla dijeron quien debe estar contento es rubén de lara en la vega rubén de la relación de la parte del mundo en todas partes del mundo eliminan las las reatas para que haya más de ponerle a las avenidas da vaina en el medio eso no se usa ya no eso se eliminó una parte del mundo se eliminó eso de rotonda y jodiendo eso se eliminó pero eso pero eso es el primero que comenzó en el país a eliminar toda esa vaina pues gilberto cerullo que fue un acierto eliminó la rotonda del barrio de la fuente de la hermana mirabal las tres o no se usa a pues que el crimen cruz visto eso le atravesó la avenida le quitó casi la mitad a la avenida sabe quién está contento también dijo días dijo coño los viajes de sociales pero un tapón que nunca se había visto en la vega un tapón que no se había visto en la vega más estrecha la avenida eso es lo que hay que ser lo contrario usted y yo fuimos a la vega antes de que la terminar cuando yo te regalé el vehículo señor el señor anda montado en un vehículo nuevo no no puede pasar aquí no puede pasar la guagua y una motocicleta al mismo tiempo pero pero es locura pero en santiago por ejemplo la entrada de santiago se hizo lo contrario es ampliar lo que hay que hacer y kevin lo que ha hecho es reducir y hay en santiago hay tanto espacio de en ambos lados lo único que no quedó sentido y todavía queda espacio para si hay que ampliar se puede lo único que no quedó bien de entrar a santiago el asunto ese de los retornos muy estrecho muy estrecho muy estrechito con poco espacio y de un momento a otro tú vas en la avenida y si no hay un momento a otro te encuentras con medio a medio yo pero venga acá y eso se le dio cuando estaban comenzando a construirlo y nadie hizo caso hablabas ahorita que tú querías que yo te recordar a la palabra la palabra jurisprudencia si era por lo que te por el símil que hicimos de la candidatura de josé enrique suerte aunque se sentó una jurisprudencia de que porque aunque el presidente baje con el dedo ese es y si te dice acuesta no es seguro que tú vas a ganar porque que entonces hay un sector que queda dolido eso fue lo que pasó con esa candidatura y que el sector de danilo medina quedó dolido porque el buen candidato porque ese ruido era un cuadro de danilo y te dices y era un buen candidato si el arrastre dentro de lo ahí volvemos al acuerdo había un acuerdo de dos partidos pero el padrecito ganó la senaduría con lo con la ayuda del partido reformista si porque ahí fue mire cerquita en la capital en la capital preguntándome qué fue yo digo el padrecito a domingo brito teorizar no abajo de la falda de locura sí porque él es de la formación católica de buca póname las fotos las fotos de la caravana martínez hay coño abel martínez en las calles y con prisión número 2 la noche de hoy síganme pasando las fuerzas del pelé rescate rd por eso fue que esta niña no vino eso no vino porque está marchando está ahí acompañando no pero el pelé de nada más siga pasando fotos porque porque nuestra compañera alfonsina es de la fuerza del pueblo y va aliada al pelé de pro que pero parece que esa actividad fue solamente del candidato del edista sí del candidato a la presidencia bueno déjame decirte si no es que hubo una avanzada ahí llevando muchos afiches y mucha vaina por donde iba a pasar el candidato se ve sabrosa la actividad está sabrosa para hacer un jueves para hacer un vuelo de la noche como yo te digo porque también hay unos leones en política es que la política es eso no león en política pero lo hay en la avanzada te manda a fin vaya ya esperen allá esperen que vamos a pasar por tal sitio lo que hablábamos lo que hablábamos esa noche de la encuesta de vitico fadul de que le llevo unos cuantos puntos los perremeditas se pusieron locos hoy llamándome escribiéndome que hay gente de la de ellos que apuestan un millón pero yo veo un millón y no vuelvo más por aquí no soy aportador medio yo veo un millón y no vuelvo más por aquí venga acá yo no soy aportador yo tampoco vayan a las bancas y busquense a los tigres que apuestan que ustedes tienen muchísimo ahí los narcotraficantes les encanta apostar llámense narcotraficantes que ustedes en el prm conocen muchos pero yo llámenlos yo vi en un programa alguien que estaba apostando también al otro candidato también candidato del pld de la de la jodienda esa vaina rd baja rescate del rescate rd yo vi un señor ahí en un programa de televisión diciendo que él apuesta dijo que lo que quieran que su boca de 5 millones y el hijo yo voy bien y oye la recomendación que le da a nelson peralta a vitico fadul aquí a vitico fadul nelson peralta al final retírate a retírate luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo entrevista y comentarios parándula concursos y espectáculos y mucho más noticias informaciones en luna tv luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo luna tv con el pueblo